Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta del Mariachi! ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase Guadalacara, guadalacara Guadalacara, guadalacara Guadalacara, guadalacara Guadalacara, guadalacara En ese alma de provisional hueles a limpiar, rosa temprana Y en ese caballero me canteran Guadalacara, guadalacara En esa oscura tierra apagada La verdad es la hermosa No voy a decirte una cosa Tú que conservas el agua del roso de tu mujer Lo más hermoso, guadalacana, guadalacana Tienes el alma más mexicana Tienes el alma más mexicana Guadalacana 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 Música Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Música Vamos a tratar una ocasión, vamos a perder una emoción Su cumpleaños, vamos a decirle con amor Que lo felicitamos, que se cae porque ya lo haces más Que lo tiene que cuidar, que de mi parte, nada de la vida le faltará Y que los cumpla felices, muy felices, que somos todos seres maravillos Y que los cumpla felices, muy felices, que somos todos seres maravillosos Con la amistad llegamos a ti, que por ti restará Música Música Y ese aplauso bonito que se sienta para el caballero, claro que sigue Es un buen tipo mi viejo Música 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 Se va perdiendo en el tiempo Música 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 Y enrolla en los brazos el niño que haga atacar Inocente Y cuando estaremos de regreso Regálame la frente un tierno beso Y con los ahorros de tu cuerpo verte con la Y ahora siempre seré el niño de papá De esos vivos tan hermosos y maravillosos Que nos tengan un corazón de amor De esos vivos tan hermosos Y luego te vas Y no logro comprenderlo Es que la gente que suena Debería ser eterna Si el niño yo del día a Dios Que durante el tiempo me estén junto a ti No sabía lo que quería Aunque en verdad no quería Que el niño yo del día a Dios Que adelantara el tiempo pasando a ti En el cuadro de opinión Y aunque seré como tú es un gran honor Detente No camines Es hacia donde corre el tiempo Regálame mejor este momento Y enrolla en los brazos el niño que ama a papá Regálame la frente Y juntos caminemos de regreso Regálame la frente un tierno beso Y con los ahorros del tiempo Y con los ahorros del tiempo podremos contar Para siempre ser el niño Que el niño que me preocupa Y con los ahorros del tiempo 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 Mi querido cascarrabias Mi querido cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamar con ese brazo Que se murió en tu regazo Cuando salí a caminar Yo lo llamo cascarrabias Yo lo llamo cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando yo era niña Te lo digo con cariño Y bien lo sabes papá Y que adiós que me dejó antes En la hora de mañana Para mirar tu figura Recuestada en la ventana Los consejos me han servido Por esta marmina montañas Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus ganas El aplauso bonito Y con los ahorros del tiempo Bueno Queremos escuchar las palabras De la iglesia Bueno Buenas noches para todos Buenas noches Muchas gracias por estar aquí Compartiendo un ratito con mi mamá Y yo los bendiga a todos por asistir Muchas gracias Ese aplauso bonito y fuerte Que se siente claro que así Bueno y seguimos De más bonitas canciones para no ser perdido Lloró y lloró, lloró y lloró No dirías que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, siempre siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo tío, no mi reina Nadie que me comprenda Pero si decidan, no iré Bueno y vamos con esa bonita canción Hablando de mujeres y tradiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara las canciones Y yo canté las dos en contra de ellas Dependiendo que se acerque a un caballero Su fe ya pintaba algunas caras Me dijo que eres un nuevo compañero Lo que era mi presencia de hacer nada más Y la vida y nada más ausente Había lucido más que nos dejaron Y si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y si alguien opinaba diferente Y si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo que eres un nuevo compañero Más eso por el lado de los fracasos Siempre me dejaron las mujeres Llorando en el cojado de mis chías pedazos Más nunca en el dolor olvido mis heridas Se quieren de sufrir cuando se aman Todas las hermosas de mi vida Las hermosas de sufrir cuando se amanecó Pudieramos en el dolor olvido mis hermosas Y nunca en el dolor olvido mis hermosas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas y seguimos con eso 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 y seguimos con eso